Yo te extrañaré Estoy en un lugar... No tengan miedo, hombre, qué barbaridad. Es un cementerio, pero esto es una cosa preciosa. ¿Saben que este es el cementerio municipal de Granada? Sí, y todo esto fue construido en 1830. Poco después de la independencia de Centroamérica, este camposanto fue declarado Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación por la Asamblea Nacional allá por el 2012, si más no me equivoco fue el 30 de octubre. Es considerado un museo al aire libre debido a las bellezas que dentro de él se pueden observar. Los espectaculares de la Nación monumentos sobre las bóvedas, como ángeles, imágenes de la Virgen María, bustos de personajes e incluso bóvedas construidas en su totalidad de mármol fino y pues magníficamente hechas. Son algunas de las muchas características que posee el cementerio de Granada, donde descansan los restos de grandes personajes de la historia nicaragüense, entre ellos expresidentes, sí, expresidentes de Nicaragua, poetas, artistas, escritores, músicos, entre otros, que llena de orgullo a los nicaragüenses, especialmente a los granadinos. En este mismo cementerio se encuentra un pequeño cementerio judío, donde están enterrados los miembros de ese grupo étnico que no fueron bautizados por la iglesia católica y que según la costumbre de ese entonces no podían pasar adentro del cementerio, debido a que en el inicio era la iglesia católica la que dominaba o se encargaba de administrar este lugar, y esta misma prohibía la entrada de esas personas que no eran bautizadas en la iglesia. Al entrar al cementerio de Granada lo primero que observas es la majestuosa capilla de Ánimas, construcción de estilo neoclásico y que según escrito por historiadores locales, las piedras con las que fue construida fueron llevadas del cerro de Pozintepe, ¿Dónde está el cerro Pozintepe? Pues allá al sur de Granada, y quien estuvo a cargo de la construcción fue el arquitecto Carlos Ferrey Aragón. Entre las personalidades que descansan en este cementerio está el primer presidente de Nicaragua, general Fruto Chamorro, doctor Lorenzo Guerrero, Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, Benjamín Lugo Zacasa, así como poetas y artistas que le han dado orgullo a Nicaragua, entre ellos Carlos Martínez Rivas, Pablo Antonio Cuadra, Enrique el Kiko Fernández, Carlos Antonio Bravo, el compositor José Antonio Morales Lazo, creador de la balada campestre, Jimmy Morales Avilés y Raúl García, que también era conocido como el poeta carpintero, y sin dejar por fuera a la popular Marucha, Mariana Sánchez la Marucha, que siempre andaba en los estadios, Marucha, Marucha. Antes de la existencia del cementerio, los difuntos, especialmente las familias de mayores recursos económicos, eran enterrados en los atrios de las iglesias. Sin embargo, a finales del siglo XIX, se dio un decreto de ley, de modo que en León y Granada, se autorizaba los entierros, en este cementerio municipal de Granada, y según el poeta, escritor, periodista, e historiador nicaragüense, José Joaquín Cuadra Cardenal, fue así, como se empezó a enterrar en los campos santos, y se agregó todo esto, a lo sucedido después de la famosa guerra nacional. Los musuleos, las bóvedas, y algunas esculturas que están dentro de este campo santo, fueron construidas por mármol fino, mármol exportado de otros países como Italia, italianísimos, y teniendo costos muy altos, porque no es fácil traer en mármol de otros países, y tienen costos elevadísimos, que podrían alcanzar miles de dólares. Las tradiciones granadinas en los entierros, es llevar a sus deudos en coches o carruajes alados por caballos, sí señores, y van cubiertos por una especie de velo o malla de color blanco o negro, que representa el luto. Estos coches son de color negro, y en la parte superior, en las esquinas del coche, llevan unos faroles, debido a que antes los entierros eran nocturnos, sin embargo, esto último ya no se realiza. La mayor parte de los familiares de los fallecidos, optan por recorrer a la última morada, a sus deudos por las calles principales, especialmente, la calle Real Jalteba, la calle El Cementerio, y finalizan frente a la impotente, imponente, Capilla de Ánimas. En la misa, recorrido, y en la sepultura, un grupo de músicos, ameniza todo ese momento de tristeza. Cuentan los enterradores y albañiles del camposanto granadino, que asustan a la medianoche y al mediodía. Aquí a veces se oyen ruidos de cadenas, voces en la tumba, sí, de verdad, y se cree que muchos de los difuntos, tienen ajustes, de cuentas, con el mero caipado. También relatan, que en varias ocasiones, han visto a un hombre alto, vestido de blanco, de sombrero ancho, que hace aullar a los perros, de toda esta zona, y que se pasea, por el sector de los mangos. Asimismo, se han visto a dos viejitos, caminando con sus bastoncitos lentamente. Toda esta leyenda misteriosa, hace que muchas personas, salgan corriendo muertas de miedo, del cementerio. Pero ya cuando leen la biblia, y se dan cuenta, que los muertos no salen. En este 2022, este panteón, es toda una joya cultural. Es una joya arquitectónica, e histórica. Es una importante referencia, no solo para Granada, sino para toda Nicaragua, y Centroamérica. De manera que, tienen que visitarlo en vida. Ya muerto, ni cuentas se van a dar. Soy Danilo Parajón, nos vemos en el próximo video. Denle like, y compartan. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!